En toda esta distancia, puedo escuchar las olas del mar El cielo que parece llorar, con lágrimas me rodea En mi noche, nunca soñé en aquel campo Lleno de claridad, tan mágico como un cuento de avas Mi futuro así quise dibujar Una mentira es al final, no es que quiero, no es tan mal Esto no se me puede cambiar, tu duda no quisiera estar No se me puede cambiar, tu duda no quisiera estar